El mar ¡Oh, buah! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Dios mío! Hay que bajar esto Por nosotros, porque no podemos aguantar más ya esto como tratan a los seres humanos Oye, tenemos vallas para todo aquí ¡El mar! ¡Mira! ¡El mar idiota, el mar! En estos ferries turísticos destinados al ocio y a la diversión ahora mismo están expulsando de nuestras fronteras a cientos y miles de migrantes y refugiados expulsándolos ilegalmente a tierras que siguen en conflicto donde su vida está en peligro ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, espérate! ¡Ya tengo yo una idea! ¡Estamos cansados! ¡Todos nadie me va a ayudar! ¡Un poco! ¡Bien! 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 huyen de la guerra, nuestros gobiernos construyen campos de concentración. Cada día en nuestras costas y nuestras fronteras mueren personas que simplemente están caminando por el mundo en busca de una vida digna. Hoy los payasos estamos tristes. Nos vamos de esta Unión Europea de vergüenza, de genocidio, de corruptos, de gobiernos fachas que ponen los valores económicos por encima de los valores humanos. Nos da vergüenza esta Unión Europea. ¡Nos vamos! ¡Gracias!